Vengo aquí hoy a invitar al San Carlino a partir de este fin de semana, a partir del sábado, domingo, luna, a partir de las 17 horas vamos a abrir el edificio del Cine Rivadavia para que puedan ver el avance de las obras, el estado al que hemos llegado ahora que es prácticamente la reconstrucción completa de la sala, de escenario, para verlo, para acompañarlo un poco efectivamente porque después ya lo cerramos para su reapertura de inauguración que estimamos para el próximo año pero la verdad que se hizo un gran avance porque se hizo todo lo que es la parte de obra gruesa en lo que es sala y escenario y ya tenemos que trabajar sobre la parte del hall de entrada y la fachada, entonces ya se cierra, ya no se puede ingresar entonces antes de pasar a esa tarea queremos mostrar todo el avance que se hizo, están los palcos reconstruidos, todo el escenario reconstruido todas las columnas nuevas, el sótano también está salvado, o sea, todo en una parte y bueno, ya está todo detalle, está revestido en placas, todo así que uno mueve un escenario mucho más grande hay muchísimas cosas para ver, para recorrer, entonces la propuesta es a que el San Carlino este sábado que vaya a ver como el edificio lo estamos salvando y lo estamos recuperando y que ingrese, Charler siga recordando, ¿no? porque no hay San Carlino que no tenga un recuerdo afectuoso afectuoso del cine del Teatro Rivadavia y la idea también es acompañarlo con algunos espectáculos artísticos de manera informal en realidad, ¿no? o sea, el sábado van a estar todos los chicos de San Carlos de La Borba Negra que es este grupo de percusiones, música candombe, que van a acompañar con música a los visitantes, los que ingresen el domingo Florencia Corata va a ser un espectáculo de telas colgándose y apropiándose en los rasos que ya está todo reconstruido también, así que estamos, la gente trata algunas improvisaciones que son un poco simpáticas, también para darle ese tono a la visita la idea es esa, de manera distendida, el San Carlino a partir de las 5 de la tarde que pase, que de una vuelta por la plaza, que ingrese, que vea, que mire, que siga el avance de las obras y que sepa que después ya lo cerramos y hacemos todas las obras que faltan para inaugurarlo y para empezar a usarlo toda la comunidad, ¿no? Claro, intendente, las presentaciones, tanto de La Borba Negra como teatro, como tela no van a tener un horario específico, sino que la gente se va acercando y va a poder también Sí, sí, nosotros queremos que sea una visita, no estamos hablando de espectáculos musicales es una visita de manera completamente distendida, tranquila y a medida que haya público eso se va acompañando con ritmos musicales y ofreciendo otro punto de atracción más, ¿no? pero la idea es visitar, mirar la obra, charlar, informarse vamos a estar, va a estar también la gente de la Comisión de la Biblioteca de Rivadavia charlando, informando los distintos avances, los aspectos técnicos la idea es que nos encontremos los San Carlinos desde el que va a ser en el futuro, ya un futuro muy próximo el gran punto de encuentro de todo lo que es la actividad social y cultural de la ciudad, sin duda y de la región misma, ¿no? porque esta sala creo que va a ser una de las mejores que va a haber en todas las zonas circundantes de San Carlos Centro Decíamos que ahora, bueno, quien ingrese al cine, ahora tanto el sábado, domingo como el lunes ya la sala ha tomado forma, porque... Sí, ya está imaginando Claro, las primeras veces que uno entraba era como ingresar y decir ¿qué pasó? Claro, exactamente, sí, sí, el que pudo ingresar vio la etapa de la demolición y del desmantelamiento y del desarmar todas las estructuras sucede que en aquel momento cuando tomamos la decisión de recuperar el edificio de acuerdo con toda la comisión directiva de la Biblioteca Popular Rivadavia bueno, cuando se hizo el diagnóstico arquitectónico y estructural del edificio se dio que estaba muchísimo peor de lo que uno pensaba lógico, por el avance del tiempo, el deterioro, la falta de conservación, la falta de mantenimiento realmente estaba afectada la estabilidad entonces todo lo que eran las construcciones que se tenían no aguantaban mucho más tiempo así que se tomó la decisión de reconstruirlo totalmente reconstruirlo totalmente quiere decir que se tumbó todas las dos paredes y las paredes laterales de todo el escenario se demolieron todos los palcos, las cabines de procesiones todo lo que era interior se demolió solamente quedaron las paredes de los costados y la pared de la fachada y parte de la estructura del techo y a partir de ahí, sótano también a partir de ahí se volvió a levantar todo con un sistema hormigonado sobre ladrillos se levantó todo nuevo y bueno, ahora ve el resultado de todo eso y ya va viendo los detalles de determinación que mantenía entonces uno ya no tiene las dimensiones del escenario las dimensiones de la sala que son lo más fiel posible a lo original y bueno, nos queda trabajar toda la parte del hall de entrada pero la verdad que ya uno ya va a ver cómo va a quedar el edificio ya se puede hacer la representación exacta de cómo va a ser la sala claro, y se recuperó gran parte de lo que era porque en principio se quitó la pinotea para poder recuperarla y volver a colocar la misma eso se pudo recuperar sí, sí, eso es una empresa, Santa Fe, Emilio Martín que lo trabajaron, eso eran listones largos ahora se tuvieron que cortar para hacer de nuevo todos los encastres quedan listones más cortos que se va a hacer como un sistema de parqué o sea, sobre las mismas tablas que tenían esa cámara de aire flotante de esos pisos antiguos es una capa de fenólico y después, como tipo parqué la pinotea que vamos a poner un pequeño sector unos 3 metros cuadrados para que vean cómo va a ir quedando ya se puede hacer realmente toda la representación de todo cómo va a ser la sala así que me parece que es una linda visita para recorrer el fin de semana y vamos a seguir también en la semana abierta hasta el otro fin de semana seguramente también abierto a partir de ese mismo horario y en la semana seguramente por la mañana únicamente así que la gente pase, mire, vea y salga con las ganas de ir acompañando y sosteniendo el proyecto y sabiendo que ya estamos cada vez más cerca de terminarlo edificio hecho con recursos propios con todos los recursos del municipio con todos recursos del municipio una hora que sabemos que no es menor en cuanto a los costos no es menor en cuanto al costo pero creo que vale para el afecto la memoria de la ciudad no tiene valor desde ese punto de vista creo que la mayoría de los sancarinos van a estar de acuerdo con eso y como lo decimos es un espacio para toda la comunidad del momento que le pertenece a una institución como es la Biblioteca Popular que además también está haciendo su proyecto detrás del edificio del cine con lo cual el día de mañana eso va a quedar como un polo un centro cultural completísimo Intendente, de hecho el municipio le dio la oportunidad a los sancarinos de que vaya haciendo un seguimiento de todo lo que fue la obra de remodelación y reconstrucción porque lo han hecho esto de abrir las puertas para que la gente vea cómo va la obra en varias oportunidades esta va a ser la final porque después obviamente ya se van a hacer después ya tenemos que cerrar para trabajar ya no va a ser posible el ingreso de personas así que esta es una especie de una pequeña despedida para esperar para esperar la reapertura también para que algunos evacúen dudas también puede ser que se preguntan los que tienen más inquietudes digamos no hay ningún problema en que sepan y en que vean los trabajos como toda gran obra tiene su y es lo que después no se va a ver pero hay muchísimo trabajo de una reconstrucción completa e íntegra de todo lo que es el interior del cine que no se veía porque uno veía sobre la calle veía solamente la fachada pero se estuvo trabajando siempre en plazos normales de obra y con la inversión de recursos que corresponde para un tipo de una obra de esta dimensión por supuesto que lleva sus recursos lleva su dinero pero siempre sabemos que estamos ampliamente justificados entonces queremos que el San Calino vea eso y se entusiasme que se entusiasme y que no se ponga a dar las críticas bueno echa la invitación entonces para este fin de semana a partir de las 5 de la tarde a partir de las 5 de la tarde para mí así que música y arte acompañando también una obra de rescate arquitectónico histórico y cultural y emotivo